bienvenidos a la cocina de maría y mickey hoy traemos este risotto de setas espectacular receta tradicional italiana fácil y deliciosa comenzamos y aquí tenemos los ingredientes utilizados arroz arborio 300 gramos setas hemos utilizado trompeta amarilla y simeghi 250 gramos aproximadamente queso parmesano cebolla mantequilla caldo vegetal y vino blanco comenzamos como habéis visto solo son siete ingredientes y el resultado veréis que es maravilloso tenemos una cebolla entera tamaño mediano y la vamos a rallar cuando la tengamos rallada reservamos y ahora vamos a trocear un poco las setas que utilizamos que como hemos dicho son trompetas amarillas y simeghi troceamos las setas pero no demasiado ya que luego al hacerlas van a reducir su tamaño bastante no hace falta trocear las en trocitos muy pequeños nosotros hemos hecho la receta con estas setas pero que cada uno utilice las que quiera tenga o encuentre una vez las tenemos troceadas las pasamos al plato y ahora vamos a poner la cazuela a fuego medio bajo y ponemos 50 gramos de mantequilla troceada nosotros esto lo hemos hecho con mantequilla si queréis podéis utilizar aceite de oliva vamos a hacer un poco la cebolla que teníamos rallada y también vamos a hacer las setas pochamos la cebolla durante dos o tres minutos a fuego medio bajo cuando pasen estos dos o tres minutos podemos añadir las setas y la cantidad que utilizamos de las setas entre las dos variedades que tenemos son 250 gramos aproximadamente recordad que vamos a hacer 300 gramos de arroz las raciones que van a quedar con esta cantidad que veis en esta receta serán para tres personas aproximadamente han pasado unos 34 minutos desde que hemos añadido las setas ahora ya podemos ir con el arroz añadimos los 300 gramos de arroz arborio este tipo de arroz el arborio es ideal para el risotto es un arroz que absorbe muchísimo los sabores y también que tiene bastante almidón para luego dar la cremosidad del risotto después de tener el arroz un par de minutos añadimos vino blanco 80 mililitros mezclamos dejamos 56 minutos que evapore el alcohol y como veis a continuación es la hora del caldo de verduras tenemos el caldo caliente es importante lo añadimos y conforme vaya consumiendo vamos a ir añadiendo más caldo otra cosa importante es ir removiendo siempre al añadir el caldo vamos a ir removiendo se va a ir consumiendo el arroz va cogiendo el punto ideal añadimos el caldo que haga falta y nosotros para 300 gramos de arroz utilicemos un litro de caldo de verduras como veis al final no queda nada de caldo ya lo tenemos listo bajamos el fuego al mínimo y lo vamos a tener en el mínimo dos minutos el tiempo necesario para echar el queso parmesano que ya lo teníamos rallado y la mantequilla 50 gramos de mantequilla y nosotros hemos puesto 100 gramos de queso rallado parmesano la cantidad del parmesano puede ir al gusto de cada uno cuando ya tenemos la mantequilla y el parmesano en la cazuela vamos a ir mezclando todo para que se incorpore perfectamente y en dos minutos aproximadamente lo tenemos ya nos podemos preparar para probar un risotto espectacular súper cremoso e irresistible una auténtica receta tradicional italiana maravillosa ya podemos emplatar mirar qué pintaza que tiene el risotto para terminar añadimos un poquito más de parmesano sobre el plato y ahora sí lo tenemos listo ahora sólo falta hincar la cuchara y veréis la cremosidad de este risotto de setas esperamos que os haya gustado muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí hasta el final del vídeo y ya sabéis en la siguiente nos vemos hasta luego